Y atención porque quedó registrado en un video. Lo tomaron las cámaras del lugar. Concretamente me estoy refiriendo a la vuelta de los robarruedas. Bueno, más que regreso es la permanencia en este tipo de delitos. Pascu y Condarco en Temperley. El lícito se concreta con una camioneta que lleva su rueda de auxilio, la quinta rueda conocida de esa manera, está en la parte exterior del auto, a plena luz del día, fíjate, el modo en el que entre comillas trabajan para llevarse el neumático completo. Eva Perón y Condarco, o Pascu y Condarco. Un robarruedas se manejó con total impunidad. Un delito que seguramente está habituado a cometer. Su accionar quedó grabado por las cámaras de seguridad y las pruebas fílmicas fueron enviadas a la policía para comenzar la investigación. Este hombre, este sujeto, llegó en su propio vehículo. Se estacionó detrás del rodado. Y fíjate la tranquilidad y la facilidad con la que se roba el neumático. En un par de minutos, analizó el movimiento de la gente, vio hacia un lado, hacia el otro, utilizó una herramienta para aflojar las tuercas y perpetró el ilícito. Se manejó con total soltura. Vos lo ves, mirá, cómo llega. En su propio auto, lo estacionó en la parte de atrás, a menos de un metro del vehículo que iba a ser violentado. Una vez robada la rueda, el delincuente se escapó, casi sin llamar la atención, te diría. Pero sí las cámaras lo dejaron registrado. Eva Perón y Condarco, en Temperley, robarruedas en acción, escapando en su propio auto.